Si aún no has visto Háblame, te lo recomiendo totalmente. Sobre todo si eres fan del terror, si eres amante de este género, Háblame no te va a decepcionar, como cierta película que no voy a mencionar, pero habrá señales. Bienvenidos a un nuevo video, esto es Cinema en Cámara Lenta y como ya vieron en el título, les voy a comentar qué me pareció la película Háblame o Talk to Me en su idioma original. Comencemos. Háblame es una de las mejores películas de terror que he visto, aún no la supero. Hace mucho tiempo no me asustaba con una película de terror y Háblame lo consiguió. He quedado muy sorprendida con el trabajo de los hermanos Filippo, realmente esta película le hace honor al género. Desde el primer momento, la película capta la atención de la audiencia. Tenemos esta escena de los hermanos que uno no lo ve venir, va directo a la yugular, tal y como menciona en el tráiler. Yo dije, si así empieza Háblame, ¿cómo será más adelante? Y definitivamente esa primera parte no se compara con las escenas que ocurren en el desarrollo del largometraje, porque lo que vemos ahí sí son escenas muy fuertes, donde uno ya no solo ve, sino que siente. Han trabajado tan bien esas escenas que se ven reales, justamente por eso menciono que el espectador siente. Cuando el niño se está rompiendo la cabeza, realmente parece que sí se está haciendo daño. Hay momentos donde simplemente aparece algo y te asustas. ¡No se sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! También hay momentos de suspenso donde sabes que algo va a pasar, pero no sabes exactamente qué es lo que va a pasar y de pronto lo ves y te asustas. Y me detengo aquí para resaltar la palabra suspenso y ponerlo en mayúscula porque han entendido perfectamente no solo el concepto de terror, sino que también de suspenso. Además de que tenemos una muy buena actuación de parte de todo el elenco. Si bien hay personajes que no aparecen tanto tiempo como otros, su participación no pasa desapercibida. Puede solo estar en pantalla menos de un minuto, pero ya dijo algo clave para la trama. Entonces, cada personaje que está ahí es importante en la película. Han elegido un buen reparto que ha estado a la altura para poder presentar un buen producto. Además de que los movimientos de cámara, los planos están muy bien pensados. Ni qué decir del maquillaje. Realmente he quedado muy sorprendida con la calidad de película que nos han dado. Todo el equipo que está detrás de Háblame ha hecho un increíble trabajo. Una calificación muy merecida la que le han dado en Rotten Tomatoes. Tanto especialistas como la audiencia. Y ahora hablemos del desenlace. Qué buen desenlace que tuvo esta película. Personalmente a mí sí me gustó. Desde el momento en que el papá está leyendo la carta, dije ¿qué va a pasar aquí? ¿cómo va a terminar esta película? No quería que acabe porque realmente me gustó mucho Háblame. Bueno, no sé si era por eso porque me llevé varios sustos y no quería volver a mi casa. Ya era de noche así que estaba un poco asustada. Creo que era eso. No, realmente la película me gustó y no quería que acabe. Quedé muy en shock con lo que Mia le hizo a su papá. Esta última parte está llena de suspenso. Me gustó mucho cómo iban intercalando las escenas. Mia en su cuarto, el papá en la sala, el alma del papá golpeando la puerta, el alma de la mamá también ahí metiéndole presión a Mia. Sabes que posiblemente Mia va a matar a su papá. Yo no lo quería creer. Pero sí, Mia le hace daño a su papá. Luego Mia va al hospital para hacerle daño a Riley. Aparece un canguro que es una especie de spoiler los que nos dieron en la primera parte porque tenemos a Riley y a Mia en la carretera y ven a este canguro herido y Mia decide no atropellarlo, no acabar con su dolor. Entonces al aparecer este canguro es como que a ver Mia, tú no mataste al canguro a pesar de que estaba herido. O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a matar al hermano de tu mejor amiga? Pero sí, seguramente todos creíamos que Mia le iba a hacer daño al hermano de su mejor amiga pero no, la que termina sacrificándose es ella. Y luego pues vemos que ella va al hospital. O sea, su alma está recorriendo el hospital. Vemos que Riley se recupera. Luego también que la pesadilla que ella siempre ha tenido pues se cumple el de verse en el espejo y que no vea su reflejo. Y la cereza del pastel es cuando vemos que Mia se acerca a la vela y ahí hay un grupo de amigos que también está jugando y que yo creo que era portugués lo que estaban hablando, no estoy segura pero era otro idioma, era otro idioma y también vemos pues la otra mano que mencionaron en la película y ahora es Mia la que se encuentra en el más allá. Y así termina Háblame, una película que como ya mencioné está llena de suspenso, misterio, intriga que te va a hacer saltar del susto de inicio a fin. Seguramente durante la película o cuando terminaron de verla tuvieron muchas preguntas, muchas dudas. Yo también tuve algunas preguntas. Por ejemplo, a cada rato me preguntaba sobre la presencia del canguro en el hospital y todo eso. Y ya cuando regresé a casa y empecé a recordar la película, empecé a analizarla, como que llegué a ese punto del spoiler que les mencioné, el porqué de la presencia del canguro en el hospital. Otra de las preguntas que me hice y que hasta ahora no obtengo respuesta es la presencia de la niña y que además ella le dice a Mia te dejo entrar. Es algo que me dejó pensando mucho. Y a la única conclusión que he llegado, la única respuesta es que de repente pues en el más allá también hay almas buenas como el alma de la niñita que le permitió ver a Mia lo que estaba pasando, por lo que estaba pasando Riley. Y ahora ya que Mia también se encuentra en el más allá, de repente está en el grupo de las almas buenas y ella va a advertirles a estos jóvenes que están jugando sobre las consecuencias que puede traer jugar con la mano. Aunque creo que se le va a complicar ya que ellos hablan otro idioma. Entonces no sé, es mi conclusión, es a lo que yo llegué. De repente por ahí va a ir la historia, ya la secuela se ha confirmado. Entonces pues ahí de repente veremos algo así como lo que he mencionado. Seguramente también nos van a detallar más estos puntos que han quedado en el aire, nos van a explicar más el origen y todas esas cosas. Así que solo nos queda esperar la segunda parte de Háblame. Tengo altas expectativas. Yo sé que nuevamente los hermanos Raka Raka nos van a sorprender. Y esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció a ustedes. Háblame, se asustaron, no se asustaron. La verdad, por favor, ahí los voy a estar leyendo y dando el corazoncitos. Ahora sí, me despido. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chau, chau.